Queridos hermanos del Parlamento Centroamericano, nuestro saludo y nuestro respeto al trabajo que ustedes vienen desarrollando en esta institución que tiene vocación, compromiso con la integración y la unidad de nuestros pueblos. Hemos escuchado las palabras del doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador, de la excelentísima vicepresidenta o designada presidencial de Honduras, María Antonieta Rivera, del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, del excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei, de la querida doctora y respetable secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, siempre tenaz en esta batalla, por buscar justicia, igualdad, equidad en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de nuestros pueblos. Y hemos escuchado a la honorable presidenta del Parlamento Centroamericano, Nadia de León Torres. En este acto de clausura de este evento, que es fruto de una iniciativa precisamente de ustedes, queridos hermanos del Parlacén. Igualmente saludamos a uno de los hermanos que fue determinante para que pudiésemos convocarnos a los presidentes centroamericanos, pudiésemos reunirnos y pudiésemos llegar finalmente a los acuerdos de paz, en un momento de crisis profunda para la región centroamericana. corrida la sangre, particularmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. guerras terribles sacudían a nuestros países, a nuestros pueblos y esto lógicamente provocaba dolor, sufrimiento en las familias de estos países y igualmente afectaba a toda la región en cuanto a su estabilidad, en cuanto a su proceso de integración y afectó profundamente también esta crisis la economía de los países en conflicto. En particular Nicaragua sufrió un golpe terrible en su economía, igualmente Honduras, el Salvador, igualmente Guatemala, que eran sacudidas por esta guerra. Y ahí el actual presidente del SICA, nuestro hermano Vinicius Cerezo, presidente entonces de Guatemala, fue determinante para que nos reuniéramos y que rubricáramos allí en Guatemala. en Equipulas, en Equipulas, en el convento, los acuerdos de Equipulas, y vino Equipulas 1 y vino Equipulas 2, y se logró avanzar. Y logramos vencer la fuerza de aquellos que no querían la paz para Centroamérica. Y finalmente firmamos los acuerdos de Equipulas 2, y se abrió un nuevo espacio para la estabilidad, para la paz, para la lucha contra la pobreza en la región centroamericana. Y con ello nació el Parlamento Centroamericano. Y nació también ese espíritu que se fortaleció, ya el espíritu que se fortalece en condiciones de paz, para trabajar la economía, para trabajar el crecimiento económico en nuestros respectivos países. Y me refiero al compañero presidente, hermano presidente guatemalteco, Vinicio Ceres, hoy presidente del SICA. Y yo diría que ya en nuestro periodo de independencia, ya superada la guerra que teníamos los países centroamericanos, después de la independencia, nos enfrentábamos, y dimos una primera muestra de unidad, cuando Nicaragua fue invadida por el feligostero William Walker. Llegó de los Estados Unidos, se autodenominó presidente de Nicaragua, y estaba la amenaza contra Nicaragua ya, clara, ensangrentando Nicaragua, Walker incendiando ciudades de Walker, junto con el coronel Byron Cole, y ahí, amenazada a Centroamérica, porque Walker iba contra Centroamérica, nos unimos y logramos derrotar y expulsar a Walker. Luego yo diría, al paso de los tiempos, en medio de diferentes conflictos, enfrentamos ese conflicto terrible que fue, el de la guerra en Guatemala, el Salvador y Nicaragua. Y finalmente logramos superarlo. Y yo diría que ahora estamos enfrentando, no solamente nosotros, sino que el mundo entero, una verdadera guerra mundial. esta es la tercera guerra mundial, donde no hay país, no hay lugar donde no se produzcan bajas. La primera guerra mundial es la primera, la segunda guerra mundial, tuvieron un teatro de operaciones, de sufrimiento, de naciones, de pueblos, en determinadas regiones, de nuestro planeta. Aun cuando hubo un compromiso global, alrededor de, asumir posiciones, en estas dos guerras, no llegó a provocar esta guerra, muertes, ni combates, ni enfrentamientos, en todos los países del planeta. En cambio, esta es la primera guerra, donde no están los fusiles de por medio, donde no están explotando las bombas atómicas de por medio, y donde en estos momentos están falleciendo centenares, sino miles de hermanos en nuestro planeta. Por ellos, por sus familias, por los hermanos que han fallecido en la región, que agrupa al Parlacén, al SICA, nuestras oraciones, y nuestra solidaridad con sus familias y con su pueblo. Pero la batalla sigue, no ha terminado esta batalla. Incluso en los países desarrollados, que en donde estaban en mucho mejores condiciones para enfrentar una pandemia de estas dimensiones, se habla que se encuentran en una segunda fase muchos de los países desarrollados. y todavía no podemos decir que llegó la paz. No ha llegado la paz. Y la destrucción, el daño que ha provocado en la economía global esta guerra es tanto más catastrófico que el que provocó en el mundo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso el proceso de recuperación no es fácil. Es un enorme reto para el modelo económico que tenemos en nuestro mundo y en donde un elemento esencial para poder avanzar todo dándole continuidad a la lucha contra la pandemia hasta que tengamos la famosa vacuna y a la par de esto ir recuperando nuestras economías determinante es la liquidez de que gozan los países desarrollados. las potencias económicas mundiales que puedan volcar una pequeña parte de esa liquidez que puedan recortar un poco los nuevos programas que están desarrollando en el campo militar para llevar incluso la guerra al espacio o desde el espacio. que se reduzca la invasión la inversión yo no diría que desaparezca sino que se reduzca para hacer tratar de acercarnos a la realidad que se reduzca la inversión en lo que es la carrera armamentista y que esos fondos se apliquen a los países en vías de desarrollo entre los que nos encontramos nosotros que aparte de estar sufriendo los embates de esta pandemia no solamente en pérdida de vida sino en el daño a la economía en el daño al crecimiento económico en el recrudecimiento de la pobreza cuando veníamos avanzando en la derrota de la pobreza bueno es el momento en que realmente se puedan colocar esos recursos como bien lo exponía la doctora Alicia Bárcena que se puedan colocar recursos de esos países que son los que cuentan con estos recursos y que son los que se dan el lujo de seguir invirtiendo en nuevos armamentos que los coloquen es un gesto de humanismo es un gesto de solidaridad para con su mismo pueblo porque esta guerra ha ido con todo y contra todos y diría que aquí en la región centroamericana y en el ámbito de los países caribeños que se incorporan al parlamento centroamericano tanto el parlamento centroamericano como el SICA es cuando más tenemos que acercarnos es cuando más tenemos que unirnos para trabajar iniciativas proyectos fortalecer lo que ya estamos haciendo para defender la vida de nuestros ciudadanos de nuestras familias y para ir recuperando gradualmente la economía y volviendo nuevamente a una ruta que signifique crecimiento económico esto indiscutiblemente solamente se puede dar con la participación de los países desarrollados que tendrán que hacer sus propias reflexiones y tomar sus propias decisiones ante esta crisis que los afecta a ellos también que provoca millones de millones de desempleados en esos países que está provocando el lanzamiento a las calles de miles y miles de ciudadanos que ya no pueden pagar su vivienda en los países desarrollados y los están sacando los están desalojando en medio de la pandemia a estos países que son los que tienen el control de la economía global de la economía mundial a los que les corresponde marcar la pauta para hacer los cambios en las políticas económicas que vengan por primera vez en la historia a fortalecer a fortalecer el sistema de salud a nivel global verlo como un todo no podemos ver el sistema de salud individualizado en cada país sino tenemos que verlo como un todo esta pandemia nos enseña que tenemos que verlo esto como un todo porque estos virus no es que escogen y se quedan nada más en los hogares de los pobres sino que caminan hasta los hogares donde están los países con mayor riqueza entonces fortalecer en primer lugar el sistema de salud a nivel global lo que significa fortalecer el sistema de salud y que se coloque como el el primero en recibir recursos tanto locales como de cooperación internacional aquí en la región de la que somos parte de los miembros del SICA y que estamos también incorporados al parlamento centroamericano de Centroamérica con República Dominicana y Centroamérica con República Dominicana que bueno que República Dominicana también es parte del SICA es parte del Parlacén con Panamá que ya es parte del SICA es parte del Parlacén y solo faltaría Costa Rica para que se incorpore al parlamento centroamericano pero es miembro del SICA entonces en buen momento ustedes queridos hermanos han presentado esta esta iniciativa no dejar las iniciativas solamente en los gobiernos no solamente en el SICA sino que unir esfuerzos unir los esfuerzos del Parlacén con el SICA y quiero felicitarlos por esta iniciativa felicitar a la Junta Directiva del Parlamento centroamericano a su presidenta Nadia Lorena de León a los vicepresidentes Donald Ricardo Calderón de El Salvador Ramón Emilio Gori de República Dominicana a Gilberto Manuel Zucari de Panamá a Julio César Blandón de Nicaragua y Bill O'Neill Santos Brito de Honduras a la secretaría Eugenio Chica de El Salvador Carlos Rafael Fion Morales de Guatemala a Matilde Mercedes Bonilla de Honduras a Francisco Javier Ramos de Nicaragua a Cirilo Salas Lemos de Panamá y a Franklin Rafael de la Cruz de República Dominicana saludarlos a todos ellos que han estado trabajando y siguen trabajando con mucho con mucho entusiasmo con mucho convencimiento con mucha tenacidad porque estos son organismos que demandan de mucha tenacidad el SICA demanda de mucha tenacidad todavía para avanzar más de lo que hemos logrado avanzar para que la audión Habanera no quede nada más en El Salvador Guatemala y Honduras Nicaragua está ahí ya incorporándose a lo que es la consulta con estos tres hermanos países para ser el próximo que se incorpore a la Unión Habanera Centroamericana lo venimos haciendo ya desde hace un buen tiempo igualmente los los documentos los temas que ustedes han planteado en esta reunión del Parlacén las comisiones que han formado para tratar los temas económicos el tema de la salud son dos temas fundamentales el económico y el de la salud que no este significa un verdadero reto verdadero reto y también está la educación presencial que es fundamental ya todos sabemos la educación para el combate a la pobreza para el desarrollo y puedo decir que conozco de las iniciativas del Parlacén las he conocido los he recibido sé que andan siempre con mucha tenacidad que no se rinden que siempre van con estas propuestas con estas iniciativas sabemos que este es un tema complejo porque pasa porque la mayoría de las propuestas del Parlacén sean aprobadas por los parlamentos de cada país centroamericano es decir el gobierno bueno recibe las propuestas los planteamientos pero estos planteamientos luego tienen que ir al parlamento de cada país y luego que se aprueban estas propuestas se le hacen los ajustes y modificaciones que corresponde hacer hasta entonces empiezan a ser ley efectiva y sabemos que en cada parlamento pues están también las posiciones de quienes este se entusiasman más con estas iniciativas quienes piensan que este no hay que ir tan rápido quienes piensan que hay que ir con más gradualidad y quienes sencillamente le cerran las puertas a las iniciativas del Parlacén pero bueno el Parlacén es una realidad fue aprobado no es un invento este propio una iniciativa propia de Centroamérica ya ya el Parlamento Europeo había pasado por enormes dificultades para llegar a integrarse en lo que hoy es el Parlamento Europeo que está pasando una fase crítica con el retiro del Reino Unido pero como ellos mismos lo han explicado el Parlamento Europeo ellos están preparados para resistir la salida del Reino Unido y continuar fortaleciendo el Parlamento Europeo y seguro más ahora en estos tiempos de pandemia ellos saben el valor la fortaleza que significa tener un Parlamento regional y tener una unidad una unidad europea que hacia allá tenemos que caminar también los centroamericanos hacia la unidad centroamericana como lo planteaba hace unos días el presidente Gamatey escuchamos el planteamiento del presidente Gamatey con ese espíritu con esa fuerza y bueno saludar al presidente Gamatey muy especialmente porque bueno está en periodo de recuperación salió a darle el mensaje al Parlamento lo que indica lo que indica el respeto el cariño el compromiso del presidente Gamatey que tiene ahí como país se detiene el Parlamento con el Parlamento centroamericano y enviamos nuestro saludo al presidente Juan Orlando Hernández que también ha sido afectado por este periodo de recuperación pero que delegó en su vicepresidente y bueno una voluntad del presidente El Salvador que delegó en su vicepresidente que es un entusiasta también de la unidad centroamericana y de la integración centroamericana y del Parra así que comprometidos estamos con ustedes queridos hermanos a continuar esta lucha para fortalecer el Parlacén y esperamos encontrarnos con ustedes reunirnos con ustedes con los directivos del Parlacén con la presidenta del Parlacén para conocer un poco más y mejor de estas propuestas de estas iniciativas y como las encaminamos entre los países de Centroamérica gracias queridos hermanos y saludo para ustedes para su familia y para todo nuestro pueblo muchísimas gracias presidente Ortega muchísimas gracias por sus palabras alentadoras y de esas palabras se desprende verdaderamente oportunidades esperanzadoras para reconstruirnos como región y así podernos nosotros convertir cada día más en una región de paz y desarrollo y esa visión que ha presentado de un sistema de salud como un todo es absolutamente válida y más en estos momentos de la pandemia porque la pandemia no tiene fronteras los virus no tienen fronteras pasan con cualquier tranquilidad de un lugar a otro de una comunidad a otra de un país a otro de una región a otra de un continente a otro y yo creo que que esa palabra clave fundamental solidaridad es lo que se necesita definitivamente agradecemos ese apoyo tremendo que siempre ha dado al parlamento centroamericano y le voy a decir una infidencia me decía hace un tiempo su buen amigo el ex presidente Vinicius Cerezo conversando con él me decía desde que suscribimos el convenio me dice los acuerdos Daniel decía nunca puso una sola objeción siempre estuvo dispuesto a apoyar la integración y sabemos también nosotros que desde el parlamento centroamericano recibiremos el apoyo con su presidencia pro témpore para que se pueda encaminar lo más profundamente posible la propuesta que nuestra presidenta Nadia de León Torres presentará en la brevedad posible muchísimas gracias presidente por venir a estar con nosotros y por hacer las conclusiones de este importante foro del parlamento centroamericano de León Torres Gracias.